La verdad Es que la china era colombiana Ella era china, pero era brava Si me acuerdo el ruido que se me llevaba Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Esa negra no tenía como los dos Se nos salía la baba Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Era muy bonita, era una escultura Hay un ruido que me llevaba la cintura Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Con la campana Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Igual que me voy a tallar Todo y todo los hombres Se me salía la baba Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Te cuento mi pana que no era china Te cuento mi pana que no era china Te cuento mi pana que no era china Nueva Colombia ¡Viego! En la fiesta para el cielo La vida va Con la campana Y hasta las mujeres de ellas se celaban Me tenía loco, se me salía la baba Con esos sonidos como la brillaba ¡Ay, viejito! Y hasta las mujeres de ellas se celaban ¿Cómo no se engañó esa muchachita? En la fiesta para el cielo Su belleza fascinaba y hasta le maravillaba Su cinturita rica la maniaba En la fiesta para el cielo Una no la quiera y que todo el refranco se tomaba En mi China colombiana Yo la vi bailando con Bersi y siempre vacilaba En mi China colombiana Yo la vi bailando con Bersi y siempre vacilaba En mi China colombiana En tu estilo que esa jeva votaba En mi China colombiana Y tú que querías llevarte a la China En mi China colombiana Pero es que esa jeva me llevo a la cima En mi China colombiana Dice que eres un pequeñito y que apenas caminas En mi China colombiana Pequeñito pero no sabes soy matón En mi China colombiana Oye, ¿qué le está diciendo esa China, cabrón? En mi China colombiana Mere que está con el chisme, Negron